Razones trigonométricas de un ángulo en posición normal Ángulo en posición normal Un ángulo en posición normal es una disposición específica de un ángulo en el plano cartesiano. Para que un ángulo se considere en posición normal, debe cumplir con ciertos requisitos. Vértice en el origen El vértice del ángulo debe estar ubicado en el origen del sistema de coordenadas, que corresponde al punto 0,0. Lado en el eje X Uno de los lados del ángulo debe coincidir con el eje positivo de las X, es decir, extenderse hacia la derecha a lo largo del eje horizontal. La clasificación de los ángulos como positivos o negativos depende de la dirección de rotación de su lado terminal en relación con el eje X positivo, pero esto no es una característica inherente de los ángulos en posición normal. La clasificación se refiere a si el lado terminal gira en sentido antihorario desde el eje X positivo, ángulo positivo, o en sentido horario, ángulo negativo. Razones trigonométricas en un ángulo en posición normal En trigonometría, las razones trigonométricas son funciones que relacionan las medidas de un ángulo con las coordenadas de un punto en una circunferencia. Estas funciones se utilizan para resolver problemas que involucran ángulos y triángulos. Un ángulo en posición normal es un ángulo que se mide en un plano cartesiano, con su vértice en el origen y uno de sus lados coincidente con el semieje positivo X. El otro lado del ángulo, llamado lado final, gira en sentido antihorario desde el semieje X hasta formar el ángulo. Para comprender las razones trigonométricas en un ángulo en posición normal, es esencial dominar algunos conceptos fundamentales, como el par ordenado y el radio vector. En trigonometría, un par ordenado es un concepto importante que se utiliza para representar un punto en el plano cartesiano. En el contexto de un ángulo en posición normal, un par ordenado, X, Y, representa las coordenadas de un punto del lado final del ángulo en posición normal, donde X representa la coordenada en el eje X o el eje de las abscisas, mientras que Y representa la coordenada en el eje Y o el eje de las ordenadas. El radio vector es la línea que conecta el origen 0,0 con un punto X, Y, del lado final del ángulo en posición normal. Su longitud, denotada como R, es igual a la distancia desde el origen hasta ese punto. El módulo del radio vector es simplemente su longitud, que es una cantidad positiva. Para calcular el módulo de un radio vector, podemos utilizar el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo formado por el radio vector, el cateto adyacente, X, y el cateto opuesto, Y. La fórmula para hallar el módulo del radio vector es R es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado, donde X y Y son las coordenadas del punto final del radio vector. Esta fórmula nos permite encontrar la longitud del radio vector en cualquier ángulo en posición normal. Ahora que hemos establecido estos conceptos, consideremos un ángulo en posición normal, al que llamaremos alfa. Si tomamos un punto P, X, Y, que se encuentra en su lado final, podemos definir las razones trigonométricas de alfa de la siguiente manera. El seno de alfa es la razón entre la ordenada y el radio vector. El coseno de alfa es la razón entre la abscisa y el radio vector. La tangente de alfa es la razón entre la ordenada y la abscisa. La cotangente de alfa es la razón entre la abscisa y la ordenada. La secante de alfa es la razón entre el radio vector y la abscisa. La cosecante de alfa es la razón entre el radio vector y la ordenada. Problema 1 A partir del gráfico, hay el valor numérico de E, que es igual al seno de teta más el coseno de teta. Para resolver este problema y calcular las razones trigonométricas del ángulo teta, primero necesitamos encontrar el valor del radio vector. El radio vector R se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la abscisa y la ordenada de un punto en el lado final del ángulo teta. Realizando los cálculos, obtenemos que el radio vector R es igual a 13. Con este valor, podemos determinar las razones trigonométricas requeridas. Por lo tanto, el seno de zeta es igual a 12 treceavos, y el coseno de teta es igual a menos 5 treceavos. Ahora, para encontrar E, que es la suma del seno de teta y el coseno de teta, simplemente sumamos estos valores. E igual a 12 treceavos más menos 5 treceavos. Que es igual a 7 treceavos. Problema 2 A partir del gráfico, calcule, M igual a 1 más tangente al cuadrado de teta. Dado que la tangente de teta, es la razón entre la ordenada y la abscisa de un punto del lado final del ángulo teta, no es necesario hallar el valor de radio vector, por lo que la tangente de teta es igual a menos raíz cuadrada de 3 sobre menos 1. Así, reemplazando en M, tenemos que M es igual a 1 más, menos raíz cuadrada de 3 sobre menos 1, al cuadrado. Operando obtenemos que M es igual a 4. Problema 3 A partir del gráfico mostrado, efectúe, E, igual a seno al cuadrado de fi menos coseno al cuadrado de fi. Para resolver este problema y calcular las razones trigonométricas del ángulo fi, primero necesitamos encontrar el valor del radio vector. El radio vector, R, se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la abscisa y la ordenada de un punto en el lado final del ángulo fi. Realizando los cálculos, obtenemos que el radio vector, R, es igual a 3. Con este valor, podemos determinar las razones trigonométricas requeridas. Por lo tanto, el seno de fi es igual a menos raíz cuadrada de 7 sobre 3, y el coseno de fi es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 3. Ahora, para encontrar E, que es la suma del seno al cuadrado de fi y el coseno al cuadrado de fi, simplemente sumamos estos valores. Obtenemos que es igual a 5 novenos. Problema 4. Del gráfico, hay el valor de M si la tangente de beta es igual a menos 3 séptimos. Dado que la tangente de beta es la razón entre la ordenada y la abscisa de un punto del lado final del ángulo beta, no es necesario hallar el valor de radio vector, por lo que la tangente del ángulo beta, para el punto en el lado final del ángulo 3M, menos 1, menos 6. Es igual a menos 6 entre 3M, menos 1. Igualando al dato del problema donde, la tangente de beta es igual a menos 3 séptimos. Tenemos la siguiente ecuación. Menos 6 entre 3M, menos 1, es igual a menos 3 séptimos. Operando para despejar M, tenemos que M es igual a 5. Problema 5. Por lo tanto, es necesario hallar el punto medio de dicho segmento, que coincidirá con el punto final del lado final del ángulo beta. El punto medio se determina tomando el promedio tanto de la abscisa como de la ordenada de los puntos extremos del segmento. Así, podemos calcular que el punto medio tiene las coordenadas, menos 8, 4. Ahora que tenemos el punto medio del segmento, que coincide con el punto final del lado final del ángulo beta, podemos determinar la cotangente del ángulo beta. La cotangente se define como la razón entre la abscisa y la ordenada de un punto. Por lo tanto, la cotangente de beta es igual a menos 8 entre 4, lo que se simplifica a menos 2. Y eso es todo para este vídeo sobre las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Espero que hayas encontrado esta explicación útil y que te haya ayudado a comprender mejor este concepto fundamental de las matemáticas. Si te gustó este vídeo y encontraste información valiosa, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos que puedan necesitarlo. Para seguir aprendiendo sobre matemáticas y estar al tanto de nuestros próximos vídeos educativos, asegúrate de suscribirte a nuestro canal Educación Matemática. ¿No te pierdas futuros contenidos que te ayudarán a mejorar tus habilidades matemáticas y a dominar este apasionante mundo de los números? Gracias por ver este vídeo y por ser parte de nuestra comunidad. Estamos emocionados de seguir compartiendo conocimientos contigo. Hasta la próxima.